Hola que tal amigos de periódico El Cambio de San Luis que bueno que están con nosotros en este programa dentro del área un programa que bueno pues poco a poco le hemos dado una variedad de y sobre todo pues con temas interesantes que tienen que ver con el ámbito deportivo aquí en la capital potosina y a nivel de estado hoy nos toca pues estar nuevamente con dos conocidos con dos amigos y sobre todo pues gente talentosa y que pues promete no solo pues tener un dos mil veinticuatro exitoso sino que también pues bueno lo comparte con la afición al boxeo en San Luis Potosí y es que ya se acerca la fecha del debut profesional de quien tengo aquí a mi lado derecho del famoso José Jesús Jiménez el zurdo Jiménez que bueno pues ya lo habíamos conocido hace algunas semanas hace algunos meses en entrevista fuimos allá a su gimnasio ahí que entrena con Juan Carlos el Pez Martínez quien es su manager su entrenador y bueno pues que ahora pues también nuevamente con ese entusiasmo que tiene sobre todo por darle seguimiento al boxeo profesional y amateur en San Luis Potosí pues ahora se avienta se lanza y pues ya preparó y ya está todo listo para el debut de el zurdo Jiménez y bueno pues primero quiero preguntarle aquí al al campeón amateur que bueno pues está a punto de saltar al profesionalismo como te sientes a unos días de este compromiso el primero ya este viernes con la báscula pues ya estamos ya cerrando preparación ya estamos listos este para dar lo mejor de nosotros en el boxeo profesional y pues ansiosos de demostrarle a la gente San Luis Potosí que que hay talento quien con los potosinos te presentas ante tu gente y sobre todo este pues que quiere verte quiere estar contigo apoyarte y saber qué es lo que trae el zurdo si nada más de zurdo también sabe pegar con la derecha este y bueno pues es un doble compromiso no que tu debut profesional sea quien San Luis si pues es un es un compromiso grande pero pues somos zurdos pero pegamos con las dos entonces pues estamos listos y también va a pelear mi hermano este el Scott Jiménez Miche Rosales entonces voy de la mano de dos de dos grandes potosinos que que pues saben saben del boxeo pues la gente nos ha estado preguntando a lo largo de estos días qué onda dónde hay boletos dónde se pueden adquirir los precios los precios el más barato es de los cien pesos la verdad que es la esta función es para que pues bueno el público y la afición que está ansiosa de volver a ver box profesional y también va a haber box amateur pues que regrese al a los escenarios que se que se han montado para ver boxeo profesional o boxeo aquí en en San Luis Potosí porque bueno pues se nos fue la arena Coliseo y hay pocos lugares en donde pues se está realizando realizando este deporte tan popular en nuestra ciudad y pues lo más importante peces de que pues tienes un compromiso muy difícil no no porque tú te subas al ring si tus muchachos pero el compromiso más fuerte es porque pues le estás apostando a todo porque regresen a aquellas funciones en las que todavía nos alcanzó ahí por ahí a ver fuimos a ya ver fuimos a a transmitir para otros medios sí ahora para periódico el cambio de San Luis a ver si por ahí podemos hacer algo también y bueno pues pesca que te motiva que te motiva porque pues bueno aquí hay que lo que yo siempre he dicho primero perderle lo que yo siempre he dicho lo que me motiva es que salgan adelante los muchachos aquí en San Luis que que se reconozca el talento potosino porque porque muchas veces se 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 reconocen a otras personas que no son de San Luis aunque no sean tan buenos tan buenos peleadores y aquí hay buenos peleadores aquí en San Luis y yo confío mucho en la gente de aquí de San Luis porque yo estaba en otros lados y yo veo como en otros lados nos admiran más que lo que nosotros aquí mismo admiramos a nuestra gente tenía mucha afición allá en Chicago en California tenía mucha afición me seguía mucha gente y aquí en San Luis no porque pues no había promoción no había al principio cuando empecé en mi carrera empecé aquí en San Luis y todo iba muy bien ya después pues empezaron empezó a cambiar todo y ya no se pudo no sé por qué situaciones y después me fui para Estados Unidos cuando estaba para estar en Estados Unidos allá mucha gente me reconocía más que lo que me reconocían aquí todo lo que yo quiero es que la gente de San Luis reconozca al talento potosino que si hay que si hay talento potosino y eso hasta que te cambia la mentalidad te cambia la mentalidad la gente decir aquí tenemos con qué no tenemos por qué estar volteando a otros lados si aquí hay con qué de aquí aquí hay mucho material entonces esta esta empresa que quiero poner abrir es para para darle la oportunidad a todos los potosinos a todos los potosinos que pues que sobresalgan que tienen que tienen ganas que muchos que tienen ganas que pues tienen que salir por ejemplo el virus el virus un amigo con que hace sparring saludos al virus es uno de los que están saliendo saliendo este el propio este el titán también es uno de los que pues que tienen que salir que no y que pueden darle mucho aquí a su afición y esa es la esa es la idea principal si sin lugar a dudas pues bueno hay muchos pugilistas hay mucha gente en el boxeo aquí en san luis que bueno pues del amateur no 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 hay más para allá si no hay oportunidades se quedan ahí en en los gimnasios si se encuentran algún torneo en el cual ellos crean que pueden participar o hacer algo interesante pues a lo mejor los meten algunas eliminatorias estatales regionales pero pues para meterse al profesionalismo va más allá y a lo mejor la gente ya no pues ya no quiere ir más allá a lo mejor por la falta de apoyo porque no hay espacios porque tal vez a pesar de que es una ciudad en donde bueno pues usted porque está muy arraigado pues no hay en sí a alguien que que levante la mano por el boxeo este profesional y no solamente como peleador sino sino como promotor por ahí se han hecho algunos esfuerzos y pues es lo que los mantiene uno dos tres años y después pues bueno ya no hay seguimiento ya no está la economía como para seguir más para adelante este qué es lo que va a pasar qué es lo que va a pasar con el con el boxeo bueno ahora a raíz de que bueno pues estás tratando de volverlo a levantar de que regresen esos esas grandes funciones de boxeo lo que pretendemos no sé si vaya a pasar ojalá y pase lo que pretendemos es pues traer un campeonato mundial aquí a san luis que sea potosino un campeonato mundial potosino no no que sea que no pues hay un campeonato mundial en san luis pero pues la gente no tiene mucho interés porque son foráneos son de otros lados o si no se les da la 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 promoción que debe de tener el peleador potosino que debe de tener digo porque debe de tener promoción del boxeo potosino porque tenemos todo tenemos los medios de comunicación así es tenemos las arenas y ahí viene una nueva tenemos todo la infraestructura está la ciudad está creciendo entonces yo creo que es importante que alguien diga sabes que vamos a hacer algo porque aquí si no quién si no va a venir otro de otro lugar hacer aquí sus funciones de boxeo y pues no les va a importar lo que el la gente de aquí lo que van a decir no pues yo voy a hacer aquí mi boxeo y me voy han venido pues bueno han venido muchas empresas que hacen una función pero les hace falta este seguimiento aquí a la plaza de san luis los vemos que luego se van para otros lados pero lo más importante es eso de que ya te aventaste ya diste este paso y pues ahora hay que ver cuál que cómo nos va o cómo le va a la gente y más bien dicho cuál es la respuesta a la gente cómo le va a los los peleadores rápidamente qué vamos a ver este este sábado aquí en el en la unidad deportiva usted lópez portillo que qué vamos a ver bueno el primeramente van a entrar los los peleadores amateur que que también quiero mostrar peleadores amateur para que vean el talento que hay sin que sean profesionales y y va a ser un su su despedida michel rosales en realidad no va a ser una pelea va a ser una exhibición que va a ser pero pero es una despedida para pues sí para hacerle un cierto homenaje a michel por su trayectoria porque tiene una gran trayectoria igual que el bronco igual que muchos peleadores es como lo que te digo darle la atención a la gente a la gente que pues que ha sido que es y que no se le no se le no se les hace caso y es eso es no sé un trauma amigo que digo porque aquí en san luis nunca me hicieron caso como como en chicago como en california que que me no sé me me abasionaban me cuando salía y yo pensaba porque no pasa eso en san luis porque yo quisiera que en san luis tuvieran esa tuvieran ese interés por mi carrera como la tienen aquí y no pues no hay entonces ya va a haber para los peleadores de aquí de san luis entonces va a ser un un homenaje por ahí se presta para michel rosales alguna vez pues bueno también fue campeón y sobre todo pues estuvo estuvo cerca de grandes ligas de llegar a algo más más a nivel internacional michel rosales que bueno pues ya bueno ya este por ahí pues ahora sí que cada quien sigue un rumbo diferente pero bueno pues por ahí también los vimos ustedes todos bien chavillos y y pues ahora michel que pues ahí de repente lo veíamos pero se nos desaparecía que bueno que que este este sábado trece 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 de enero empezamos con todo el dos mil veinticuatro siete de la tarde siete de la tarde en la lópez portillo pelea san mateo se empiezan desde temprano a las siete y posteriormente a las nueve ya más menos más o menos como a las nueve bien las profesionales las profesionales este también va a haber un show por ahí no también vamos a tener un comediante este va a haber por ahí un show para que usted también vaya ahí un estandupero o de los que hacen monólogos para que también vaya por ahí se pues pues disfruten no no todo este este no todo es ahí ver la atención de los golpes sino también disfrutar un poco ahí ahora sí que para están los precios de ringside general de gradas o sea desde cien pesos hasta doscientos cincuenta pesos la verdad está asegurado el espectáculo muy accesible para ahora el regreso del boxeo profesional a san luis potosí con estas funciones en las cuales pues bueno sin lugar a dudas pues se espera se espera que de aquí se parta para algo muy importante en estos momentos vamos rápidamente a una pausa a una información de nuestros anunciantes y en un momento más regresamos para seguir platicando con el zurdo jiménez con el pez martínez acerca de esta interesante función de boxeo ya este sábado trece de enero en la unidad deportiva jose lópez portillo hola en el cambio de san luis tenemos diversos paquetes publicitarios para impulsar tu negocio que esperas para mandarnos mensaje contactos vía whatsapp al cuarenta y tres cincuenta y tres noventa y tres pues ya ya regresamos amigos después de estos anuncios de nuestros patrocinadores de nuestros este de la gente que confía en periódico el cambio de san luis continuamos dentro del área y ahora pues bueno pues estamos aquí dentro del ring este el cuadrilátero en el cual pues bueno mi estimado zurdo preguntarte qué es lo más difícil cuando estás arriba del cuadrilátero platicanos qué es lo más difícil porque yo te puedo decir pues yo lo más difícil pues ha de ser pues enfrentarte al cuate que tengo ahí enfrente pero yo no soy boxeador yo nunca he peleado ahí arriba de un ring pero pues platicanos ahí cuáles y cuáles son los rivales ahí arriba pues pues antes que nada antes este tienes que pues vencer antes de los nervios todo eso dejar todo eso abajo subirte entonces este pues más que nada es eso y arriba pues es tú y tu conocimiento y pues y pues nada más eso es este pues los nervios es lo que lo que lo que te como que te estorba ahí ya estando arriba ya estando calientito ya solito trabajas que te gusta más por ejemplo este que todo mundo dice el los primeros rounds son de estudio tú también los estudias que te vas directo o qué hacer o qué no pues este pues ya hace hace mucho tiempo que no salgo a estudiar este cuando salía y estudiaba los primeros rounds mi entrenador me decía aquí el pez martín me decía pero a ti no te gusta estudiar porque estudias el primer round sal con todo sal con todo con todo lo que traes entonces yo te gusta estudiar no se acabó esto salimos de la uni entonces este pues vamos desde el primer round vamos a lo que a lo que vas a ir a a darte y por ejemplo pues bueno hay que aprovechar los momentos psicológicos cuando el rival pues bueno se sienta ya más vulnerable de que ya te sienta un golpe y bien dado ya ahí hay que aprovechar de que el rival ya ya te sintió y que ya ya le piensa para volver a entrar no y otro detalle también este pues vas a estar con tu público vas a estar con tu gente cobijado con toda la banda potosina y y bueno pues de si ha habido buena respuesta de toda mi familia todos mis amigos del gimnasio de toda la gente de las ribas entonces pues pues con gusto debutar aquí con la gente porque como dice el pez como dice mi entrenador muchas muchos potosinos boxeadores no debutan aquí ni tienen la oportunidad de pelear aquí entonces pues es un orgullo estar aquí con toda la gente pues para brindarles una buena función de boxeo y como estelar bueno como estelar en su primer pelea me dijo un conocido felipe mora me dijo oye pero como como estelar y luego le dije no pues es que que hay otros boxeadores que han debutado como estelares romachenko cuasicha aquí en san luis bueno eso fue hace muchos años digo sí pero pues no tiene por qué ser solo una vez si él puede debutar como a lo grande por qué no hacerlo hay que hacerlo y y pensar en cosas grandes como dice el chicharito a ver y ya que estamos hablando así vas a debutar vas a hacer tu rival quién es tu rival que que podemos saber de su rival trae peleas ya sí el rival ya tiene creo que cuántos años tiene tiene bueno en qué división va a ser este va a ser una pelea pactada 56 kilos entre super gallo y y pluma es con 56 kilos va que vamos a hacer a hacer una pelea pactada 56 kilos y cuántos raúns están programados nada más la de él es cuatro cuatro michelle va a ser ocho de exhibición y el scott jiménez va a ser seis ramos scott jiménez también viene bien muy fuerte y la pelea última que yo lo llevé a allá a michoacán yo fui con él en la esquina este se vio muy bien contra un prospecto muy muy fuerte no pues ya con que hayan salido vivos de allá de michoacán y este y pues estuvo estuvo muy bien muy pareja la pelea que tuvo casi lo tumba casi lo tumban a él también y estuvo muy buena pelea pero él es bien aguerrido y bien para adelante y y también es muy buen peleador y contra que contra quien pelea el surdo jiménez el surdo jiménez contra le dicen el mara el mara el mara el mara le dicen el mara porque está todo tatuado y de la cara también ayer estamos platicando algo de eso que hicieran mara por mara salvatrucha sí así le pusieron allá en el de aguascalientes pero le pusieron el mara porque parece un mara está morenito así y este y pues todo tatuado así como los maras por eso le pusieron que el mara y si si lo han estudiado si saben más o menos a lo que se van a enfrentar y eso es una es esa es aferrado es aguerrido y pero este pues ya sabemos más o menos cómo le vamos a pelear está más o menos de la estatura está un poquito más chaparrito porque está más el surdo es muy delgado de complexión muy delgada y es alto siempre le toca ser de los más altos porque es delgado tiene unas patillas así como de títere pero pero bien fuerte no se doblan no esas no se doblan pero la otra vez le chocó aquí una moto y creo que la moto se se molló eso también por ejemplo este hay que hay que hacer gimnasio las piernas así sí saludo a chiquito checo checo 300 entrenador físico de pesas es muy buen entrenador ya tiene como casi 40 años de entrenador y es muy bueno él dónde anda él está ahí en la Rivas Guillén también ahí todos de la Rivas Guillén a la vuelta del gimnasio a la vuelta del gimnasio a la vuelta buen amigo y muy buen entrenador de verdad oye pero entonces va a estar bueno el tiro el sábado sí va a estar va a estar muy bien nunca se los nunca se han enfrentado el amateur no no lo que pasa que él ya tiene ya tiene es como otra generación se puede decir porque es más grande que bueno es casi de la edad pero ya tiene como cinco peleas profesionales o sea profesional él ya tiene experiencia y la de por lo regular cuando llevas a un peleador a pelear pues les ponen unos muy fáciles unos debutantes pero yo confío mucho en Jesús y sé que va a tener más va a tener más experiencia confiamos todos en Jesús todos confiamos en Jesús ah también el surdo también se va a Jesús no hay dos en Jesús para que no nos vaya a pasar nada sí se oyó muy así confiamos todos en Jesús en que todo salga bien con el surdo claro eso es básico confiar en Jesús y pues esperemos fíjate yo ya quiero ver hace cuánto que no vemos unas funciones de box aquí de ese estilo o sea que tengan que tengan este pues si ese matiz o esa esa distinción de que va a ser algo profesional de que no va a ser algo de que ay pues ay vamos a armar una del del pez y el sabritas así de exhibición así de sí exactamente el pez y el sabritas pobre sabritas salud ¿va y del sabritas o no? sí ahí va a estar ya me dijo no voy a estar yo va a haber mucha sí pues ahí cerquita la misma cuadra pero vamos a ir este a ya me han confirmado muchos peleadores y también les quiero dar un homenaje a todos ellos a darles un aplauso de que pues están ahí y que han hecho mucho por el boxeo no y de que de alguna o de otra manera ellos fueron parte de de que esto siga vivo también por ejemplo pues el sabritas estás tú está michel no sé dónde anda el bronco y como ande también no sé porque luego de repente se me aloca los cuasicha por ejemplo luego o sea el el torito que es es ya mejor se dedicó a entrenar va ya no el torito por ahí anda también anda anda muy bien pero este sí pues todo todo la como dicen ahí toda la banda el muñeco los los el pido y el muñeco o sea dónde andan también o sea todos ellos que en este tipo de de eventos es cuando los vemos y es cuando pues este podemos saludarlos da gusto verlos y sobre todo pues son son de la gente que que ha mantenido esa ahora sí que esa espinita esa cosquillea o del boxeo este no sé pues a ver si también por ahí se dan la vuelta este Juanito Hernández quiere quiere aventar quiere aventarse otra pelea ya la última también dice que pues haz una para mí no despedida la última nos vamos sí que se llame el último nos vamos sí también el zurdo Hernández muy bueno saludos a otro él también él andaba también muy pues traía muchas yo lo veía muchas cualidades al zurdo y luego de repente pues ya le dio también por meterse a los medios de comunicación y y pues ahora sí que se fue por lo más seguro porque pues también en el boxeo hay que picar mucha piedra no para caerle en gracia a algún promotor a algún este alguna agencia para que te den para que te den peleas sí pues sí y eso es lo que no queremos que batalla en tanto aquí puede ser una una catapulta y en realidad pues ya estamos en pláticas también con gente de eeuu que que no sólo se va a quedar aquí pues de aquí pues brincamos para lo más importante es de que tienes ese contacto allá con la gente de eeuu sí hay hay muchos muchos conocidos muchos buenos conocidos de hecho joel joel díaz el que entrenó dimitri bíbol para la próxima función que haga va a venir va a venir con peleadores también entonces ya estamos ahí vamos a tener un corte internacional mundial se podría decir porque pues él fue está clasificado de los mejores del mundo ahí está zurdo y bueno pues ahorita que ya viene hoy estamos a miércoles a ti te da hambre te da sed el viernes tienes cuánto tienes que pesar 56 kilos 56 kilos y que que cómo le hacen para aguantar pues ya estamos en peso todo eso lo estamos trabajando esta última semana ya está trabajado y pues ya andamos bien estamos en en peso ya nada más este vencemos la pasamos la báscula y pues a lo que a lo que sigue antes de bueno cuando peleas antes de tus peleas qué es lo que piensas en qué sueñas este qué anda qué anda maquinando tu mente antes de una pelea pues no fíjese casi no me pongo nervioso nada más este abajo abajo del rin abajo del rin abajo del o sea antes de las una semana antes no nada más antes de subirme al rin es cuando sí como que se siente antes de subirse la adrenalina pero antes así antes de una semana antes no pero esos nervios son muy buenos esos nervios y peso siempre me ha dicho mi entrenador convierte esos nervios en coraje entonces nos subimos y se acaba pisando arriba se acaba todo eso muy bien mi estimado zurdo jiménez pues ya te queremos ver en acción ya aquí ahora sí que en una profesional este pláticanos estos cinturones son este son tuyos dónde te los ganaste sí pues estos cinturones me los gané en el 2021 2022 perdón me los gané este en aguascalientes y este en puebla fueron dos nacionales dos nacionales quedamos campeones y pues ya ahora sí a brincar al profesional ahora los cinturones más pesados y es por eso que se llama debut de un campeón porque es campeón amateur pero estamos en la mira de ser campeones mundiales así es va a ser interesante pues esperemos esperemos que pues que se dé que se logre que este sábado sea el primer paso de muchos más este hacia una carrera de éxito y sobre todo pues también que pues ya ahí de repente imagínate que nos manden de periódico el cambio a las vegas a ver al al turno jiménez allá allá a una compromiso por las bolsas las grandes bolsas va a las vegas por cierto a las vegas tú te quedas con el cinturón a mí nomás me das de los dolarillos la maquinita ahí me das unos cuantos dolarillos mi estimado surdo por eso no te preocupes yo los administro pero fíjate pues excelente mi estimado surdo te deseamos el mejor de los éxitos que debutes con el pie izquierdo o sea el pie izquierdo porque él es surdo el pie izquierdo con todo por mala onda sino que pues al contrario que tengas ese punch que pues ahora sí que también que caigas en la gracia del público de San Luis y por qué no de algunas personas a nivel internacional porque pues bueno luego estas peleas las andan viendo por todos lados ahora con las redes sociales y pues a ver a ver si también por ahí pues poco a poco después en este año ¿cuántas peleas más o menos? estamos probando de tres a cuatro peleas ¿para el surdo? no para San Luis para San Luis y al surdo pues también un poquito más de pelea lo más que se pueda pelear este año si te lo piden en otro estado también vamos por allá vamos a checar con quién y todo y vamos nos lo llevamos para para que derrame el talento por todo México así es pues va a conocer que se vea que hay este que hay potencial y sobre todo pues de que tienen esa facilidad y ahorita que que pues hay que empezar con toda esta carrera ya en el profesionalismo y pues ya estamos ahora sí que prácticamente listos amigos de Periódico El Cambio de San Luis del programa Dentro del Área pues ahí está la invitación para este sábado 13 de enero en punto de las 7 de la tarde ahí en la unidad deportiva José López Portillo va a haber algunas peleas a Mateus posteriormente vienen las de compromiso viene bueno va a estar un estandupero por ahí ahí habrá un show un pequeño show viene este el homenaje a Michel Rosales viene el Scott Jiménez también que va a tener una pelea de compromiso a 6 rounds y después viene la pelea estelar el debut de un campeón del Zurdo Jiménez contra el el Mara es Mara que como se llama Sergio El Mara Martínez Sergio El Mara Martínez de Aguascalientes a quien bueno pues también le deseamos éxito porque pues la intención no es de matarse en el ring sino de pues ver quién disminuye a quién este con sus cualidades con sus habilidades exactamente arriba del ring que hay éxito para los dos todos queremos aquí en San Luis que gane el Zurdo Jiménez que debute pues ahora sí que con un trunfo ante su público en el Vox profesional vaya pida informes y sobre todo pues bueno aquí le estaremos en el periódico El Cambio por ahí tenemos en donde puede adquirir sus boletos van desde los 100 pesos el más caro es de 250 o sea que es una es una función de Vox totalmente accesible se presta también el gimnasio de la López Portillo para ver una buena función de Vox así que pues bueno vaya lo esperamos y sobre todo pues que haya éxito para el Zurdo Jiménez para la empresa que está formando el PES Martínez y bueno pues les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros que no sea la primera ni la última vez aquí en nuestro estudio y pues estaremos aquí dentro del área y en Periódico El Cambio llevándoles toda la información de lo que surja con estos muchachos en el boxeo en el pugilismo profesional sábado 19 horas José López Portillo ahí los estaremos esperando para ver esta función de Vox muchas gracias mi estimado PES gracias a ti por el llamado muchas gracias mi estimado Zurdo y sobre todo pues gracias a usted que nos ve como cada miércoles por la noche dentro del área y bueno pues ahí nos vemos el próximo sábado gracias a la gente de Periódico El Cambio que hace posible este esfuerzo de comunicación y esto será hasta la próxima que tenga usted muy buena noche chau chau